Muy buenos días a todos. Hoy estamos aquí conectados desde Study Networks en el Eje Cafetero, reportando desde la ciudad de Pereira. Estamos conectados con Alexandra, quien representa Avalon College. Y hoy tendremos la bonita oportunidad de conocer a mayor profundidad lo que ofrece este college, los programas, sus locaciones y todo lo que gira alrededor de esta interesante opción académica en la ciudad de Montreal y en Quebec City, ambos en la provincia de Quebec. Muchas gracias Alexandra por el espacio y bueno, esperamos disfrutar esta sesión que posteriormente estará en nuestro canal de YouTube para que todas las personas tengan acceso a lo que significa y representa esta interesante posibilidad. Bueno, buenos días, gracias David. Buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio en donde queremos compartir información que sabemos que es información de valor para ustedes. El día de hoy pues les quiero compartir, como dice David, información de Avalon College. Primero me presento, mi nombre es Alexandra Pérez, yo soy la representante de Avalon para América Latina y quiero empezar por contarles acerca de algunas generalidades de Avalon College. Nosotros somos una escuela fundada en Canadá, estamos puntualmente en la provincia de Quebec, en las ciudades de Montreal y de Quebec City. Entonces, vamos a empezar a contarles acerca de lo que es el college desde la parte del tipo de educación que nosotros ofrecemos. Vamos a hacer un pequeño recorrido, una pequeña explicación de lo que es el sistema de educación en Quebec y luego vamos a ver cuáles son las ventajas de nuestros programas y de la educación que nosotros impactamos. Empiezo por contarles, vamos a arrancar contándoles un poco sobre lo que es el sistema de educación de Quebec y acá es importante que todos abramos la mente porque cuando nosotros queremos entender este tipo de educación tenemos que tener claro que nada de lo que nosotros vayamos a ver acá o bueno, una gran parte de las cosas que nosotros vamos a ver tiene una equivalencia exacta a la educación que nosotros tenemos en Colombia. Entonces, fuera de que no hay una equivalencia exacta o no hay un referente exacto, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de la educación de dos países completamente distintos con una cultura y una economía muy distintas. Entonces, es muy importante abrir la mente y no tratar de equiparar lo que yo estoy diciendo con la formación o con el sistema de educación de Colombia porque realmente vuelvo y les digo, no es una comparación que sea válida, es como comparar peras con manzanas, nada de esto. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta, digamos que hay que tener en cuenta, digamos que hay que aterrizar esa información que yo les voy a dar conforme a la realidad de cada país y conforme a la realidad de la provincia. Empiezo por decirles que Avalon College es un college público, perdón, es un college privado y hay varias ventajas especiales cuando nosotros hablamos de un college privado, sobre todo en la provincia de Quebec y quiero empezar por compartirles eso. La inversión de un college privado es mucho más económica que la de un college público, eso es importante que lo sepan. El otro tema que es importante tener en cuenta es que los requisitos de admisión son mucho más flexibles. El otro tema que hay que tener en cuenta es que en la provincia de Quebec, a diferencia de otras provincias de Canadá, los colleges privados son elegibles para aplicar el permiso de trabajo post-estudios. Y eso es una grandísima diferencia de Quebec con respecto al resto del país y también representa una enorme ventaja para las personas que quieran estudiar en la provincia de Quebec. Por supuesto no podemos dejar de lado el tema de la experiencia cultural bilingüe. Creo que para todos, para ninguno es un secreto que la razón por la que Canadá es un país bilingüe es básicamente porque existe la provincia de Quebec como parte del país. Realmente en donde se vive ese bilingüismo es en esta provincia, se hablan los dos idiomas inglés y francés. Y cuando hablamos de esa experiencia cultural bilingüe no solamente nos estamos remitiendo a hablar de dos idiomas, sino también de dos experiencias culturales. Entonces, una parte es como lo mejor de la cultura angloparlante con lo mejor de la cultura francoparlante en muchas expresiones, en arte, en cultura, en tradición gastronómica, espectáculos, moda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí es, digamos que una experiencia bien bonita poder tener la oportunidad de estudiar en un colegio privado en la provincia de Quebec. Vamos a revisar un poquito lo que es el sistema de educación en Quebec, pero quiero hacer, digamos, que esta parte sea una parte muy amigable porque sé que la idea es que llegue a muchas personas. No quiero hacerlo tan técnico, simplemente para todos es importante que sepamos que la educación, en parte Avalon College, está en la franja verde, que es donde están los estudios de college. Y digamos que en Quebec, en la provincia de Quebec, tenemos principalmente dos tipos de estudios de college, los programas DEC y los programas AEC. ¿Ok? Entonces, por un lado, los programas DEC son programas que por lo general duran tres años, son programas que tienen la ventaja, digamos que tienen las características propias de los programas de college, es decir, que son programas prácticos, pero adicional a esa formación práctica, generalmente también los estudiantes reciben unos créditos adicionales que son los que muchas veces piden las universidades para que los estudiantes puedan hacer el empalme, es decir, para que una vez terminen su programa de college puedan seguir a la universidad y terminar su programa profesional o bachelor y de ahí en adelante seguir con toda la línea de los programas resaltados en azul, que serían los posgrados, los master y el PhD, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero con esto decir que una persona que haya tomado un programa de DEC, un programa de DEC que sea necesario para esa persona que continúe por la vía universitaria, claro que no, no es necesario. Hay muchas personas que simplemente toman su programa de DEC y ya con eso siguen su vida profesional laboral, pero hay muchas personas que sí lo hacen y desde ese sentido y desde ese punto de vista, ese programa es considerado como un preuniversitario, precisamente porque tiene, además de la formación práctica, esos créditos adicionales que necesita para poder empalmar o enganchar su programa o su título de college con una vía muy accesible y muy certera para seguir a la universidad. Estos son los programas DEC. Por otro lado, tenemos los programas AEC. Los programas AEC son programas técnicos que pueden durar entre seis meses y dos años. Los programas Avalon están en la línea AEC. Y hay una, digamos que este tipo de programas han ganado una, un renombre y un reconocimiento muy importante en los últimos años en la provincia de Quebeca. Porque este tipo de programas por ofrecer una formación técnica tan específica, lo que hacen es que forman a personas en un área muy puntual y la formación es de una manera muy práctica. Entonces, en lugar de que una persona acumule conocimientos y teoría, que es lo que pasa en la franja azul, que es toda la parte universitaria, que es una línea muy académica, que es una línea completamente teórica, investigativa, y los programas AEC lo que hacen es que le enseñan a los estudiantes a hacer las cosas. Desarrollan las habilidades prácticas de los estudiantes y de esa manera ellos van a tener un perfil práctico muy interesante. Muy interesante, ¿para qué? Para las empresas, que les llama mucho la atención contratar personas que se han formado de una manera práctica, es decir, que saben hacer las cosas y que están preparadas para realizar tareas, digamos, de forma prácticamente inmediata. De esa manera vemos que los programas AEC tienen una posición muy importante dentro de la provincia de Quebec porque son profesionales, las personas egresadas de estos programas son profesionales que son muy buscados por la provincia de Quebec, por las empresas, pues, para poder trabajar. Este tipo de personas tienen una altísima tasa de colocación en el mercado y una persona que estudia este tipo de programas es alguien que seguramente va a tener una grandísima posibilidad de ubicarse laboralmente muy rápidamente, ¿ok? Entonces, en este momento esos programas AEC tienen una relevancia importantísima porque de alguna manera están siendo el eje o el motor de la economía en la provincia de Quebec donde todas las empresas quieren y necesitan contratar personas y buscan egresados de este tipo de perfil porque les gusta más alguien más, con un perfil más práctico sobre una persona con un perfil académico. Obviamente no, con eso quiero decir que los perfiles académicos no tengan una salida laboral, por supuesto que sí, pero ya vemos que las personas que han seguido un camino universitario, el post-universitario, tienen, digamos, un camino profesional distinto y su ejercicio profesional también, pues, va a ser diferente. Esto sí que es bien importante y ahora quiero pasar a hablarles sobre el college, sobre Avalon College. Quiero empezar a preguntarles... Dime. No sé si para todos fue claro, pues, me parece que fue muy concisa la explicación. No sé si tengan alguna duda en la diferencia de los programas. O todo claro. Ese es el momento de hacer las preguntas porque es muy importante tener ese tema súper claro. ¿Todo claro, sí? Sí, todo claro. Sí. Vale. Súper. Bueno, entonces, vamos a pasar entonces a hablar sobre el college. Ya, pues, puntualmente sobre lo que nosotros ofrecemos, las características y demás. Y, perdón, quiero empezar enumerando como cuáles son las características propias de nuestros programas. Empiezo por decirles, como les hablaba en el diagrama anterior, que nuestros programas son todos programas AEC. El programa AEC es algo así como si fuera una especialización técnica. Y la especialización técnica, pues, claramente es una imagen o es una figura que no existe en nuestro mercado. Por eso, vuelvo y lo digo, y soy tan reiterativa con el tema. Es importante que una persona que quiere cursar un programa de estos abra su mente. Porque no va a haber una equivalencia exacta de un programa así en este mercado. Lo que es importante, más allá de buscarle una equivalencia en este mercado, es entender las posibilidades que un programa como estos tiene en un mercado como el de Quebec. En donde realmente el hecho de que haya una especialización tan práctica en un área determinada, hace que los estudiantes desarrollen un expertise específico en ciertas áreas de desarrollo laboral. Y por eso las empresas los quieren contratar. Porque son personas idóneas para ocupar cargos específicos en ciertos roles en las compañías. El objetivo de este tipo de programas es desarrollar habilidades prácticas en un periodo corto de tiempo. Si bien es cierto que el requerimiento básico mínimo para tomar un programa de estos es contar con un título de secundaria, de bachiller o de prepa, como dirían en México. El objetivo de este tipo de programas es ideal para alguien que tenga algo de experiencia laboral o algo de experiencia académica, aunque no necesariamente. Si usted es una persona que acaba de salir de la secundaria y siente que tiene un carácter, digamos, muy explorador, que no se identifica tanto con el estilo de educación tradicional académico, que tiene una inclinación hacia desarrollar habilidades, pues por supuesto bienvenido a este tipo de programas. Una regla de oro, y esto es súper importante para todos los estudiantes, para todas las personas que están viendo esta presentación. ¿Cuál es la regla de oro o la clave del éxito cuando uno usa un programa de estos? Es no devolverse. Y cuando me refiero a no devolverse es que si tú tienes un programa académico o tienes un pregrado, por ejemplo, o tienes un título de una universidad, digamos, un profesional en administración de empresas, y planeas ir a estudiar a Canadá, un programa en college, y decides elegir un programa de college también en administración, esa no es una buena fórmula. No es una buena fórmula porque tú estás viendo más de lo mismo y planeas tomar un programa en un rango académico menor del que ya tienes. Entonces, no vas a aprender nada, no estás diversificando tu perfil profesional, no le estás aportando nada a tu carrera laboral. Y además, para tener en cuenta, es un caso de visa negada con muchísima posibilidad. ¿Cómo le sacas tú el provecho realmente a este tipo de programas? ¿O qué es lo que realmente, cuál es la clave del éxito acá? Que tú teniendo un programa académico, si es que lo tienes, y vas a estudiar en un programa de college en Canadá, tomes algo que te complemente, pero que al menos el 70% de esos contenidos no los hayas visto antes. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo ser abogada, puedo ser diseñadora, puedo ser arquitecta, puedo ser comunicadora social, puedo ser administradora de empresas, puedo ser ingeniera industrial, como profesión, ahí les di varios ejemplos, y decido ir a estudiar a Ballon College un programa como gerencia de negocios internacionales o gerencia financiera y contable. Cualquiera de los dos programas, si yo tengo un título profesional en las áreas que les dije, me va a complementar muy bien. Porque, aunque no es exactamente igual, son afines. Y ninguno de los pregrados que les acabo de mencionar contiene en su totalidad lo que ustedes verían en Canadá con la Ballon College, pero sí hay mucha afinidad y mucha relación entre las dos cargas. Eso es súper importante. Ahora, los invito a que tomen la decisión de estudiar con nosotros, básicamente por tres razones fundamentales. Uno es que nosotros tenemos unos lazos muy estrechos con las empresas locales. Y esto es fundamental para los estudiantes. Porque, como ya les dije, por un lado, a las empresas les gusta contratar personas que tengan un perfil muy práctico. Entonces, es muy importante esa relación con las empresas porque nosotros sabemos exactamente cuáles son los tipos de, digamos, de formación que están en boga, qué tipo de contenidos las empresas están buscando, qué se enseñan en las aulas. Y nosotros tenemos la capacidad de incluir esos contenidos que están en boga o que están en tendencia dentro de nuestros programas académicos. Y lo podemos hacer al ser un college privado, porque en un college público hacer esos cambios de forma tan inmediata no es tan fácil. Otra gran ventaja de tener una buena conexión con las empresas locales es que cuando nuestros estudiantes están terminando su programa académico, nosotros, por esas buenas relaciones, tenemos la oportunidad de conectar los empleados con algunas de las empresas con las que nosotros trabajamos y ayudarles así a conseguir sus primeras entrevistas de trabajo. La otra ventaja grande que nosotros tenemos es que somos un college flexible y cuando digo flexibilidad me refiero a que tenemos dos jornadas académicas diarias, tenemos tres fechas de inicio en el año, nuestros programas académicos que se toman y se cursan en la Escuela de Montreal, se pueden cursar tanto en inglés como en francés, eso también es una excelente ventaja. Y además, como lo dije al principio de esta presentación, tenemos requisitos de admisión flexibles, que eso a la hora, la verdad, juega a favor de los estudiantes internacionales que siempre necesitan una, es decir, cuando uno está por fuera y está enfrentándose a un país nuevo, en un idioma nuevo, es bueno saber que se está comunicando con una escuela que va a ser flexible y no va a ser tan rígido en los procesos de admisión. Por otro lado, nosotros somos un college pequeño especializado y al ser pequeño, nosotros tenemos la posibilidad de brindarle al estudiante esa opción de relación más cerca con los profesores y con el staff administrativo. Cosa que no pasa en grandes universidades, en grandes colegios, en donde los profesores nunca se saben el nombre, ni siquiera conocen a sus estudiantes. Entonces, si tú eres un estudiante que valora la posibilidad de tener una comunicación directa con un profesor o con el área administrativa y que te reconozcan por un nombre más allá de un número, una buena experiencia de estudio puede ser estar con Avalon College. Vamos a revisar cuál es el perfil ideal de un estudiante de Avalon. Primero, es importante que sepan que nosotros solamente recibimos estudiantes mayores de 18 años. Es ideal que tenga algo de experiencia laboral o algo de experiencia académica previa, pero no es mandatorio, como lo dije hace algunas diapositivas atrás. Alguien que le guste la educación práctica, que no tengan su mente algo tan académico o tan ligado a la educación tradicional. Por supuesto, una persona que esté buscando un complemento menos académico y, por supuesto, también más económico. Y algo que también es súper importante es alguien que pueda buscar la vía migratoria, que esté interesado en buscar una vía migratoria a través del estudio. En esto, yo como representante de la escuela, pues, por supuesto, no soy agente migratorio y como representante de la escuela no tengo como la potestad para hablar de este tema. Sin embargo, quiero contarles que nosotros trabajamos de la mano con asesores migratorios. He tenido la posibilidad de compartir recientemente, de estar presente en algunas presentaciones de abogados migratorios, en donde ellos sugieren este tipo de programas como una vía ideal y muy asertiva para quienes quieren migrar a Canadá por la vía del estudio. Entonces, digamos que acá no es tanto algo que yo diga, más allá de que estoy transmitiendo un mensaje que lo he escuchado con los asesores migratorios. Entonces, esto también es bueno que los estudiantes lo sepan. En ese punto, para las personas que quieran revisar cómo funciona el proceso migratorio en Quebec, pueden revisar lo denominado programa de experiencia de Quebec. Eso es información que, de hecho, está en la web. Entonces, pueden poner PEQ, programa de experiencia de Quebec, y ahí pueden conocer y profundizar un poco más en qué consiste esa proyección migratoria a través de los estudios o a través del trabajo en esa provincia, donde definitivamente el tema del francés jugará un papel crucial. O sea, aparte de que se pueda estudiar en inglés, que se pueda hacer el programa en inglés, en Montreal se puede vivir con inglés. Entonces, sí va a ser muy importante que en el proceso de estudio también se complemente con el francés, porque será clave para una proyección migratoria en esa provincia. Un paréntesis. Y claro, perfecto. Me parece súper pertinente que la gente lo sepa, y no solamente, porque acuérdense que esta presentación es una presentación académica, lo que pasa es que hay un componente muy importante, o una motivación muy importante por el lado migratorio de muchas de las personas que toman ese tipo de programas. Y si bien es cierto que nosotros estamos concentrados en la parte académica, lo que dice David es completamente cierto. Si tú te quieres instruir, si tú quieres obtener más detalles acerca de cómo es migrar a Canadá, a la provincia de Quebec, lo que dice David, busquen a través del programa de experiencia de Quebec. Y muy importante, por favor, asesórense de una persona experta en migración, que tenga la facultad, las credenciales, y que esté avalado para darles una asesoría sobre temas migratorios. Entonces, eso es como una recomendación final para que, digamos, puedan hacer como la segunda consulta después de este proceso, en caso de que la parte migratoria sea de su interés. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de los programas que nosotros estamos ofreciendo. En este momento tenemos para los estudiantes internacionales tres programas, que son asistentes ejecutivas, que tienen una duración de 15 meses, gerencia financiera y contable de 24 meses, y gerencia de negocios internacionales también de 24 meses. Perdón. Nuestro programa de asistente ejecutiva, nosotros, bueno, digamos que dada la naturaleza del mercado latinoamericano, nosotros entendemos que este es un programa que no tiene tanta salida en este mercado. Digamos que es más fuerte en otros mercados, sin embargo, pues, de todas maneras, pues, les cuento que lo tenemos. Y este programa, al igual que los otros dos, son elegibles para el permiso de trabajo post-estudios. Para aquellas personas que están viendo esta presentación y no están familiarizadas con lo que es el permiso de trabajo post-estudios, les quiero contar que en Canadá una persona que haya cursado programas académicos, no de idiomas, una vez culmine sus programas, puede aplicar a una licencia o a un permiso de trabajo de tiempo completo por un tiempo definido, y ese tiempo está definido o está determinado por la duración del programa académico que se cursó. Así, entonces, el programa de asistente ejecutiva, que dura 15 meses, tiene acceso a un permiso de trabajo post-estudios de un año, y las gerencias, gerencia financiera y contable, y gerencia de negocios internacionales, que duran dos años cada uno, también son elegibles al permiso de trabajo post-estudios por tres años. De hecho, también para que ustedes sepan, si ustedes están de alguna manera contemplando esa posibilidad migratoria, les sugiero que se vayan por la vía de los programas más largos, que son los que ofrecen la posibilidad de trabajo de tiempo completo por un periodo de tiempo más extenso, y que a la larga va a redundar en beneficios cuando sea el momento de llegar a la vía migratoria. Ahora, quiero entonces adentrarme más con respecto a los contenidos de los programas. Vamos a centrarnos más en las gerencias, como les decía. La gerencia financiera y contable es un programa ideal para todas esas personas que quieren conocer o entender cómo funciona mejor ese sistema financiero y contable en la provincia de Quebec. Entonces, es un programa que los va a aterrizar con respecto a lo que son las normas financieras y contables en la provincia. Entonces, vamos a aprender cómo es el sistema contable de las empresas, cuál es el ciclo de pagos de los impuestos, cómo es el tema de taxes personales, cómo es el tema, digamos, cuáles son las principales normas financieras y contables que se rigen en la provincia. O sea, todo este tema que les va a permitir tener un aterrizaje a lo que es la realidad en estas áreas en Quebec. También vamos a encontrar que es un programa muy enfocado hacia la parte de la tecnología. Y cuando digo que es enfocado a la parte de la tecnología, me refiero a que el sistema, digamos que toda la parte financiera y contable en Quebec está completamente sistematizada. Entonces, es muy importante que haya un conocimiento, un entendimiento y un dominio de los paquetes y softwares que están diseñados para manejar este tipo de herramientas en las empresas. Y, por supuesto, también vamos a tener un desarrollo y un conocimiento de las habilidades de management, de gerencia, enfocada hacia estas dos áreas. Entonces, la parte de liderazgo, trabajo en equipo, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Ahora, la gerencia de negocios internacionales es un programa que, pues yo no personal quiero mucho, me parece un programa muy bonito porque realmente es muy versátil y, digamos que yo pienso que es un programa que tiene como mucha afinidad o tiene, digamos que desarrolla muchas áreas que son importantes para todos nosotros en algún momento de nuestra carrera. sin importar cuál sea la procedencia de nuestro pregrado o cuál haya sido nuestra formación académica previa. Entonces, les digo esto para contarles que la gerencia de negocios internacionales tiene cinco pilares fundamentales que son, nuevamente, el desarrollo de habilidades gerenciales, luego viene también el desarrollo de todo lo que es el componente de promoción y mercadeo, que es fundamental. La parte de la fundamentación del comercio internacional, como las leyes arancelarias y demás, vamos a aprender cómo todo es el tema, cómo es todo ese tema de creación y control de presupuestos y el manejo de inventarios. Entonces, es supremamente, como les decía, versátil y tiene muchísima salida laboral. De hecho, los tres programas que nosotros ofrecemos acá son programas que tienen una altísima salida laboral en la provincia. Y quiero contarles, me adelanto un poquito a lo que va a pasar en unos meses, que estamos a punto de lanzar también otros dos programas, también con esa misma mentalidad y en esa misma dinámica, con esa misma función, que sean programas que tengan salida laboral prácticamente inmediata y les adelanto que van a ser programas en el área de IT, en programación y en inteligencia artificial. Entonces, estén conectados porque pronto los vamos a lanzar. Ahora, quiero hablarles sobre las opciones para poder trabajar y estudiar durante y después de los estudios, que esto yo sé que es un tema que a todos nos llama mucho la atención. Cuando ustedes están estudiando un programa académico, yo repito, académico es un programa de college en adelante, puede ser un programa de college, puede ser un programa de pregrado, un programa de posgrado, maestría, doctorado, postdoctorado, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto quiere decir que no aplica para cursos de idiomas, pero mientras ustedes estén tomando un programa académico, en la provincia de Quebec, por lo menos, pueden estudiar y trabajar. Este trabajo es de media jornada, es decir, hasta 20 horas a la semana. Aquí agrego algo más, y es que no solamente pueden trabajar y estudiar, sino que además, ojo con esto, y retomando lo que dijo David hace un momento, que el francés es un componente importantísimo en la provincia, pues resulta que el gobierno provincial sabe eso. Y para las personas que tengan sus documentos al día y que estén estudiando legalmente y que estén realmente, pues, demostrando que están haciendo uso debido de su permiso de estudios, también la provincia les da la posibilidad de que estudien francés de forma gratuita. Y esto es una ventaja que tienen que aprovechar sí o sí. Es un regalo maravilloso que les da la provincia de Quebec para que ustedes puedan entender el ADN de la provincia y puedan empezarse a vincular un poco más, no solo con el francés como idioma, sino con la cultura francófona quebecoa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el día ideal o una...? ¿Cuál es un modelo de vida ideal de un estudiante? El estudiante, pues, por supuesto, una parte del tiempo está estudiando, otra parte del tiempo está trabajando, y hay una tercera parte de su tiempo en donde debería estar estudiando y practicando el francés. ¿Ok? Ahora, esta posibilidad o este beneficio se llama francesización y adicional de que es de manera gratuita, también le pagan al estudiante que estudie su francés a través de la francesización. Y es un beneficio que cobija tanto al estudiante como a la pareja. Entonces, es realmente una gran oportunidad de apagando en la francesa. ¡Tagé bien! ¡Tagé bien! Así es, así es. Y por lo que decía David hace un rato, que el francés es un componente fundamental en la provincia. Pero, digamos que la provincia también está aportando su grano de arena para que ustedes tengan la posibilidad de aprender el francés, no solamente de una forma gratuita, sino además de una forma continua, pausada, y que no haya un impacto tan grande como que de entrada, si no hablas francés, no puedes estudiar en Quebec. No, eso no es así. Pero sí que tengas un acercamiento con el idioma desde el día uno y que poco a poco te vayas metiendo y vinculando con la cultura franco-canadiense. Recuerden entonces que al terminar los estudios pueden aplicar al permiso de trabajo los estudios y eso que quiere decir que les va a permitir trabajar de tiempo completo, es decir, hasta 40 horas a la semana en el área en que se ha estudiado. Si ustedes van en pareja, es decir, si ustedes van con su esposo o esposa, esta persona puede aplicar a un permiso de trabajo abierto, es decir, a un permiso de trabajo de 40 horas a la semana. Y si tienen niños en edad escolar, ellos pueden asistir a un colegio público de forma gratuita. Entonces, digamos que hay muchísimas, muchísimas opciones para todos ustedes que están de alguna manera pensando vincularse con la provincia de Quebec, que han escuchado sobre los enormes beneficios y ventajas de estudiar y vivir acá. Entonces, finalmente, el mensaje para todos es que esa transición y esa posibilidad de estudios se hace de una manera muy amigable con el proceso de aprendizaje y con el proceso de adaptación al nuevo país en donde están en este momento. Ahora quiero hablarles un poquito sobre los precios. Los precios que tenemos en este momento, estamos hablando de que el programa de asistente ejecutiva tiene un precio, un costo total de 17.300 dólares total. Las gerencias que duran dos años, cualquiera de ellas vale de 23.900 dólares para tener en cuenta que este año tenemos una promoción descuento o beca de mil dólares para nuestros estudiantes que elijan cualquiera de nuestros programas. Entonces, la gerencia, las gerencias quedarían en 22.900 dólares y el programa de asistente ejecutiva quedarían 16.300. Adicionalmente, estamos obsequiando el primer año de Segundo Médico Internacional que está evaluado más o menos en unos 700-800 dólares canadienses. ¿Ok? Con respecto a los requerimientos para estudiar en la provincia de Quebec en Avalon College, les cuento, los requisitos son llenar el formulario de inscripción, una copia de la cara principal del pasaporte, demostrar la suficiencia en el idioma. La suficiencia debe ser un nivel B2, ya sea en inglés o francés. Si la van a demostrar en inglés, pueden hacerlo a través de una prueba de IELTS de 6, no menos de 5.5 en cada banda, un TOEFL de 95 o un Duolingo de 90. Y si lo van a demostrar a través del francés, debe ser una prueba DELF B2. Y lo otro que deben tener en cuenta es que deben aportar de pruebas académicas, debe ser copia del último título y copia del certificado de notas con promedio. Cada uno de estos documentos debe ser traducido, cada uno de estos documentos académicos, estos últimos dos, deben ir con una traducción oficial al inglés o al francés. Y el paso número 5, creo que es el 5, deben hacer un abono de 250 dólares que es el valor de la inscripción. ¿Ok? No me puedo despedir sin antes hablarles un poco del destino. Y cuando hablamos del destino, quiero contarles varias cosas de Montreal que me parece importante que ustedes las sepan. Montreal es una de las ciudades más grandes de Canadá, es de hecho la segunda ciudad más grande de Canadá, pero curiosamente es una de las ciudades más económicas. Y eso sí que es importante porque esa economía se ve sobre todo en la parte de la acomodación. Y en general, el ritmo de vida es la vida, el costo de vida es muchísimo más económico y eso es un factor fundamental a la hora de buscar un sitio donde establecerse, creo yo. Montreal es una ciudad universitaria, tiene una de las mayores tasas de estudiantes internacionales que hay en Norteamérica en este momento, una de las ciudades que alberga más cantidad de estudiantes internacionales. Y al ser una ciudad universitaria, eso tiene básicamente dos consecuencias. Número uno, que es una ciudad en donde hay gente joven, ¿sí? Y cuando hablo de gente joven, no solamente hablo de jóvenes de 18, sino también de jóvenes de 30, 40 años, porque hay gente que está haciendo programas de idiomas, pregrados, posgrados, doctorados, maestrías, y eso quiere decir que vas a estar rodeado de mucha gente joven, contemporánea a ti, y la otra gran consecuencia es que la ciudad está dispuesta o digamos se ha se ha creado o está funcionando en favor y en función de toda esa población de estudiantes internacionales que llega todos los años a Montreal. Entonces encontramos tarifas preferenciales para estudiantes todo el tiempo, en el servicio de transporte, digamos en los museos, todas las semanas hay un día donde con el carnet del estudiante vas a poder tener un precio especial, por supuesto la oferta de entretenimiento, alimentación, es muy orientada hacia los estudiantes, hay ciertos restaurantes que ciertos días de la semana tienen tarifas especiales, lo mismo que digamos la parte del entretenimiento, algunos conciertos se le dan tarifa especial para estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo otro fundamental de Montreal que yo diría que es el corazón de la ciudad es que es la ciudad cultural de Canadá y por esto es una ciudad en donde literalmente nunca te vas a aburrir, te doy mi palabra que nunca te vas a aburrir, es una ciudad en donde 24 horas del día, 7 días a la semana están pasando cosas sin importar la estación del año, hay eventos, empecemos por todos los festivales que yo pensaría que es la ciudad de los festivales en Canadá de todo tipo, hay espectáculos deportivos, espectáculos culturales, expresiones artísticas, museos de arte, galerías de arte, oferta gastronómica, diversión, entretenimiento, rumba, lo que ustedes quieran a la hora que quieran es realmente una ciudad que nunca duerme y realmente van a pasar delicioso, les se los prometo. Y para terminar, retomo lo que dije iniciando esta presentación y es que esa mezcla, esa sinergia tan bonita que hay entre la cultura angloparlante y la francoparlante hacen que ustedes puedan tener una ciudad en donde pueden vivir una experiencia muy norteamericana, pero también puedan de alguna manera trasladarse a otras partes de la ciudad y tener como un pequeño pedazo de Europa en América y eso sí que hace que sea, que tenga un ADN y una vibra muy especial en esta ciudad. Entonces, pues, básicamente eso es lo que les quería compartir el día de hoy. No me quiero despedir sin antes contarles que acabamos de lanzar también nuestra escuela de idiomas, que la escuela de idiomas es una excelente opción para todos los que quieran, ya sea simplemente disfrutar de un curso de idiomas en Canadá, en la provincia de Quebec, o tomar una opción de pathway, es decir, una opción de curso de idiomas más programa académico. En cuanto a las generalidades del curso de idiomas, les quiero contar que estamos, están disponibles nuestra sede de Montreal y también nuestra sede de Quebec, que estamos ofreciendo cursos de inglés y de francés, que tenemos intakes o fechas de inicio todos los meses, que nuestro curso de francés y nuestro curso de inglés consta de 20 horas de clase a la semana y que tenemos unos precios especiales para todas ellas, todas las personas que quieran inscribirse antes de el mes de septiembre de este año, tenemos ofertas muy especiales, así que comuníquense con David y con el equipo de Study Networks para conocer sobre todas estas ventajas que les ofrecemos también a nivel de idiomas. Entonces, bueno, esto es lo que yo quería contarles hoy. Señor, señores. Mira, ¿escuela de idiomas en qué ciudades va a estar o está? En Montreal y en Quebec. Sí. Gracias. Te hago una pregunta, Alexandra. Si, por ejemplo, tenemos un candidato que quiere hacer el programa, no sé, International Business Management que va a presentar el test para saber en qué nivel de inglés o de francés está y con eso saber cuánto tiempo el idioma necesita para poder ingresar al college. ¿Eso es posible? Es posible. Y también sería posible que cuando presente ese test digan, no, tú ya tienes el nivel, puedes ingresar al college o eso aún no está desarrollado. No, claro, sí, porque el test lo que va a arrojar es cuál es el nivel que tú tienes y si resulta que el test arroja que tú tienes mínimo nivel B2 te van a decir, oye, no, pues tal vez es que no necesitas tomar el curso del idioma, es que tú ya estás preparado para arrancar. Aunque para hacerte franco, tú y yo sabemos que eso no pasa, generalmente pasa lo contrario, encontramos gente que está con mucha seguridad hablando de que tiene un nivel X o Y del idioma, pero resulta que por cosas de la vida no lo ha practicado en los últimos meses o digamos hay ciertas áreas del lenguaje que domina más que otras y muchas veces o la mayoría de las veces terminan teniendo un nivel inferior al que ellos creen que tienen. Sí, es verdad. Le estaba preguntando ¿tiene algún costo ese test? No, el test no tiene ningún costo, pero es importante que sepas que el test está orientado para las personas que sí o sí ya han definido que van a tomar el curso de idiomas y que lo que necesitan es tener una claridad sobre cuál es su nivel exacto del idioma. ¿A qué me refiero? Que si un estudiante que simplemente por curiosidad no tiene intención de tomar el curso de idiomas con nosotros pide tomar el test, pues ese servicio no está disponible. lo que sí hacemos es darle un apoyo al estudiante que sabe que va a estudiar con nosotros, que se ha inscrito con nosotros, pero que realmente no tiene muy claro cuál es su nivel y por lo tanto no sabe exactamente cuántas semanas va a tomar. Muchas gracias. Clarísimo. No sé si de pronto alguien tenga alguna duda adicional. No, muchas gracias. Creo que todo súper claro, Alexandra. Realmente sí lo fue, muy concreto. Obviamente agradecerte de nuevo por tu tiempo, invitarlos pues a que por medio de Study Networks y nuestro equipo solucionen todas sus dudas puntuales, casos específicos. Por supuesto que cada perfil requiere un análisis y un perfilamiento, valga la redundancia, para que haya un proceso de visado exitoso y bueno, esa es nuestra labor a poderlos apoyar y acompañarlos para que todo este proceso sea lo más exitoso posible. Así es. Entonces, bueno, muchas gracias de nuevo a todos. Esperamos pues que este video haya sido o ayude a aclarar muchas inquietudes. Muy interesante todo el modelo de educación en Quebec, muy bien explicado, todo lo que ofrece el college, lo que viene. Chévere saber que están desarrollando nuevos programas y bueno, estaremos muy atentos a esas novedades para por supuesto seguir promocionando esta excelente posibilidad. También recuerden que próximamente Study Networks empieza su travesía, hacia Canadá, hacia Montreal precisamente. Seguramente ya coordinaremos un espacio donde podamos estar desde Avalon College transmitiendo y dándoles a conocer pues como tal lo que es el college y demás. Muchas gracias. Seguimos conectados. Bueno, que estén muy bien, que tengan un excelente resto de día. Muchísimas gracias, muy amables. Feliz día. Chao. 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 Chao.